¿Cómo es la estructura académica de la institución? ¿Cómo es la institución hoy por hoy? Es fundamentalmente una institución construida en torno a facultades. Tenemos que mantenerlas, tenemos que poder crear otras nuevas y tenemos también que diversificar la estructura académica. Una ley que es la que regula, digamos, los aspectos generales, organizativos y conceptuales de la universidad, no puede ser una ley que establezca rígidamente el conjunto de cosas que hacen en la universidad, porque si vos lo haces de esa manera, dentro de 10 años quizás, cuando siga evolucionando el conocimiento, te encuentres con una realidad diferente y quieras cambiar la universidad y no lo puedas hacer porque tu ley no te deja. Responde todavía a la vieja lógica europea, en torno a poliónica, es una profesión, una facultad independiente de las otras, y una universidad que es algo así como una federación de esas facultades que administra por encima. Eso es uno de los principales problemas que tiene la ley actual, que tiene fija una estructura académica que está básicamente organizada en carreras tubulares. Esa es la concepción que existía en su momento. Uno ingresaba a la universidad de la República, a una facultad y recorría el trayecto de esa facultad. Para la ley orgánica del 58 los servicios son facultades y nada más. Hoy sabemos que la universidad, desde el punto de vista académico, además de facultades, ha desarrollado otras cosas, ha desarrollado institutos, ha desarrollado mecanismos de relación entre las distintas facultades. También creemos que no necesariamente estos servicios que son hoy van a ser los mismos dentro de 50 años más. Sería ilusorio pensar que esto va a quedar así, que las complejidades y el conocimiento no va a ser mayor y no van a generarse nuevos servicios. Es totalmente previsible que así sea. No sabemos cómo, no sabemos el nivel de formalidad o cuánto tiempo tarden en generarse. El artículo 19 hace referencia a una denominación, que serían servicios académicos, que sería la forma de organización que se tendría dentro de la universidad. Eso es de una vitalidad y una flexibilidad fundamental para seguir potenciando los cambios que hasta hoy se están teniendo. En el artículo 20 se hace alusión estrictamente a lo que son los servicios académicos regulares y los servicios académicos en desarrollo. Hacemos una definición de servicio académico, pero dejamos la posibilidad de que bajo ese concepto se den distintas formas, que pueden ser las facultades actuales, pero que pueden ser otro tipo de institución, que puede agrupar estas o que puede crearse otras nuevas. Hemos creado el espacio interdisciplinario, hemos creado algunas licenciaturas que reúnen la enseñanza de distintas facultades y tenemos sobre todo posgrados que reúnen docentes de distintas facultades, o sea que son de carácter interdisciplinario. La universidad tiene que organizarse más seriamente en agrupaciones de servicios, preferentemente por afinidad académica, pero también hay que cruzar con eso de alguna manera matricial el emplazamiento de eso en el interior de la República. El entorno se está organizando no por facultades, sino por centros regionales. Estos centros regionales tienen carreras adentro que son diferentes. La ley orgánica tiene una limitación muy grande que es que no les da su lugar en la estructura de la universidad, no les da su lugar legítimo. Por lo tanto, todo lo que ellas quieran hacer depende casi esencialmente de lo que pasa en la universidad. En los últimos años ha tenido un fuerte impulso, desde el momento en que la universidad tuvo mejores posibilidades económicas, como para desarrollar en el interior una serie de servicios de distintos tipos. Tenemos que avanzar en el proceso de construir y de profundizar la enseñanza en el interior del país. Y para eso la nueva ley orgánica tiene que tener una fuerte vocación de instrumentación y de facilitar ese proceso. Lo que ha pasado es que el desarrollo de la universidad en el interior ha estado tutelado tanto desde el Consejo Directivo Central como desde los propios servicios que han encorsetado muchas veces ese desarrollo. Esta particularidad de la necesidad de llevar la universidad a todo el país no esté en la cabeza de Nota y Video, sino que la cabeza del interior esté en el oro.